Hola, ¿cómo están? Yo soy Itzok y estamos en un nuevo video en el cual les enseñaré a cómo hacer mensajes de bienvenida para tu mapa, servidor o lo que sea. Bueno, como viene al principio del video, simplemente voy a volver a entrar a mi mundo y me sale el mensaje, bienvenido, listo, se ha ingresado. Bueno, hice dos filas, como lo ven, ya que uno es de cuando entras por primera vez y el otro es cuando sales y vuelves a entrar. Y este funciona infinitamente, pero este es solo una vez. Bueno, ahora sí. Primero, apagar estos dos para comenzar. Ahora sí. Te sacamos un bloque de comandos, ya saben, barra gif arroba command block, ya está. Bueno, ponemos primer bloque de comandos, dentro de él ponemos execute as arroba a y entre corchetes ponemos tag, el signo de exclamación y pondremos una tag que luego crearemos, yo le pondré yo, así. Bueno, pondremos run title arroba s y ponemos subtitle primero. Y abrimos y cerramos corchetes y llaves. Pondremos selector, 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 dos puntos y arroba s. Bueno, s. Coma, otras llaves y dentro aquí pondremos text, como si fuese un subtitulo normal. Dos puntos y pondremos, no sé, a ingresado. Bueno, pongo un espacio para que no salga el texto junto. Le pondré color, así, coma, color. Tengo un vídeo de cómo hacer textos, digo, títulos con colores y todas sus variedades. Ahora ponemos repetición y ya. Arriba de este pondremos un title arroba a, esta vez será title. Dentro de él ponemos, bueno, cadena y siempre activo, no hay incondicionamiento. Subimos y acá ponemos, bueno, yo puse ese sonidito de cuando subes la experiencia de nivel, bueno, nivel de experiencia, puse ese. Ponemos execute, add, arroba a y lo mismo que pusimos acá abajo, que era el, el signo de aclamación junto con el join. Ponemos tag, signo de aclamación, join. Ah, ponemos run, play, o sea, voy a copiar esto ya que usamos. Run, play sound, y si no me equivoco es minecraft, dos puntos, mtd, punto player, punto level up, vaya. También, eh, pegamos eso, ponemos coordenadas relativas, y, el volumen 4, 1, 1. Ah, también me olvidaba, ponemos cadena y siempre activo. Ahora, para arruinar, simplemente ponemos tag, lo mismo que dije que copiaran, add, y el nombre que pusimos acá, el mismo, bueno, siempre me hicimos clasión, avena y siempre activo, así, ya está. Pongo esto, bueno, 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 ah, perdón, acá un error, era este de aquí, eh, ahora sí, bueno, ahora sí me quito, tag, arroba, a, remove, join, sale el mensaje, y ya no volvería a salir, puesto que ya me lo agregué. Si yo quitara el de agregar, bueno, se volvió un bucle infinito, y saldría cada rato, hay un mensaje, una y otra vez, una vez, y esto sería feo. Para eso, hice otra fila de comandos, que es, que es casi lo mismo, es casi lo mismo, solo lo único que cambia es el de acá. Bueno, como ven, ya está, ahora para que se repita cada vez que salgamos y entremos, haremos todo aquí, que es literalmente lo mismo, lo único que cambia sea acá, y acá. Bueno, voy a eliminar un scoreboard, ya que acá usamos scoreboard, remove, bueno, ahora sí, pondremos scoreboard, objectives, add, y yo le llamaré salí, leave, y pondremos micraft.custom, dos puntos, micraft.leavegame, y ya. Ahora pondremos aquí, bueno, casi lo mismo, así que voy a copiar, pegamos, y lo único que cambiaremos aquí va a ser esto, acá. Ponemos if, entv, arroba, a, y entre corchetes, ponemos scores, entre llaves, bueno, entre llaves, entre llaves, ponemos el nombre del scoreboard, o scoreboard, perdón, leave, ponemos igual, y un, y pondremos en rep, cada repetición, y siempre aquí. Bueno, copiamos estos comandos, con control, más la ruedita del rotón, pegamos, y acá también cambiaremos una cosa que es, eh, acá. Pondremos scores, entre corchetes, lo mismo que pusimos abajo, leave, igual uno. Pondremos el acá también, cambiaremos acá también. Mejor copio esto, copiamos, borramos esto, pegamos, y acá también. Ahora, acá arriba, pondremos scoreboard, players, set, y pegamos otra vez esto, elipse, y pondremos cero, cadena, y siempre activo, y ya estaría. Como en los logos están activados, salgo, vuelvo a entrar, y ya estaría, oh, un error, un error, eh, perdón, perdón, hubo un error, aquí era as, perdón. Y ya estaría, salgo, vuelvo a entrar, y ya estaría, Ipsos ha ingresado. Bueno, ahora, para hacerles una demostración, me descargué el Minecraft, no Premium, así que vamos a abrir el LAN. Ahora, para que vean algo, cuando yo me quite la tag, arroba, bueno, remove, join, como ven, le sale a cada uno, su nombre. Bueno, si no estuviera el execute as, este, saldría, bueno, perdón, saldría Ipsos, coma, sujeto, y eso, y las personas que entran en el mismo tiempo. Bueno, chicos, eso sería todo. Si les gustó el video, no olviden dejarse like, suscríbanse, y yo soy Ipsos, y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.